Sí, la verdad que sí, como vos decías, fue una tarde soñada, pude hacer dos goles y asistir en el tercero y bueno, por lo que significa el trócoli, por la situación en la que estábamos y por la cantidad de años que Nacional hacía que no ganaba ahí. ¿Cuándo te enteraste que ibas a titular, Leandro? Me enteré el viernes en la mañana cuando hicimos fútbol en el parque. Y me imagino que ya ahí comenzó una adrenalina total para vos. Sí, bueno, la verdad que no lo podía creer, estaba muy contento, pero a su vez un poco ansioso también. Influyó mucho la llegada también de Álvaro Gutiérrez como técnico interino, recién hablabas José Fidel Díaz del tema, imagino que te conoce muy bien de ediciones formativas. Sí, para mí este Álvaro ahí al costado de la cancha fue un respaldo muy grande porque él me conoce a mí y sé que pase lo que pase, él me iba a apoyar. Es un sueño yo realidad. Ahora, salió perfecto, salió la lesión, que por suerte ahora no vamos a contar, pero no fue nada. Un debut soñado, se podría decir redondito. Sí, la verdad que sí, si me decís que elijo para debutar sería eso que me pasó. Y bueno, sí, lo de la rodilla fue en el tranque que Caballero sale lesionado y bueno, quedé un poco sentido y al enfriarme en el entretiempo me empezó a oler un poco más, pero ya estoy bien y para el fin de semana llego bien. Recién no estábamos hablando con Mauricio, yo venía viajando el domingo y venía escuchando la radio que te anunciaban como titular y le decía a mi señora que era una cosa difícil, que podía salir de dos maneras. O te iba mal porque no jugabas un buen partido y eras uno más en lo que venía demostrando Nacional, o tenías la oportunidad de brillar, y los que te conocemos confiábamos en eso, y bueno, y fue así lo que pasó, ¿no? Creo que brillaste, tuviste la personalidad, se podría decir, para meterte en un equipo que venía anímicamente bravo. No era fácil ponerse como centro delantero de Nacional el domingo, ¿no? Sí, la verdad es que tenés mucha razón en eso. Estaban las dos opciones, o entraba en la misma bolsa de cómo venía el equipo jugando y el funcionamiento, o me podías destacar como me pasó y tuve la suerte de que me pase, pero bueno, por suerte salió todo bien y pudimos sacar adelante el partido.